Amigos de los tiempos, tenemos una grata visita. Hoy está el exacampeón nacional de la Liga Superior Varones de Vólibol. Está el Club Olímpic de Cochabamba y nos encontramos junto a cuerpo técnico y jugadores. Los principales referentes de este título logrado semana antes en la ciudad de La Paz. Estamos junto a Alejandro Jiménez. Alejandro, bienvenido a los tiempos. Hola, Gabriel. Un gusto enorme estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me imagino esa emoción de poder ganar estos títulos, los últimos tres seguidos y un exacampeonato que no es algo que se pueda lograr todos los días. Sí, a veces uno trabaja tanto tiempo que cuando logra este objetivo parece que todo pasó tan rápido y una emoción prácticamente indescriptible porque es el máximo torneo que hay en el país y bueno, marca justamente quién es el campeón nacional. Entonces, todavía nos cuesta asimilar porque llegamos de la Liga y tuvimos que jugar partidos también acá en la asociación departamental. Entonces, estamos en ese proceso de asimilar y caer en cuenta que sí, que este grupo de jugadores ya es cuarto torneo consecutivo que gana y suma a los dos que obtuvimos en el año 2003 y 2004. Esto no es producto de la casualidad. Es trabajo, es 365 días en todas las categorías, promoviendo jugadores también. Sí, yo pienso, Gabriel que ha dado en el clavo, es un equipo que trabaja todo el año, realmente todo el año, porque el objetivo está puesto tanto en ello como en el cuerpo técnico y el club en sí, en mejorar día a día para que después los resultados justamente no sean una casualidad o algo momentáneo. Estos chicos entrenan mucho realmente en la parte de pesa y la parte de cancha y es todo el año, como vos decís. Bien, estamos también con los jugadores. Hoy estamos bienvenidos a los tiempos, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Cáceres Troncoso, tengo 23 años. Bien, a ver, cuéntanos esta experiencia, Ricardo. ¿Una liga superior de haber ganado este título nacional? Bueno, una experiencia muy buena, tanto conmigo como con mis compañeros. Y bueno, muy duro la paz, la altura, afecta mucho, pero bueno, todos lo fuimos dando en cancha. ¿Primer título con Olímpico o ya hay un recorrido? No, es mi cuarto título con el club. ¿Parte de la cantera de este club? Sí, exactamente. ¿De qué edad ha empezado? Yo jugué desde mis cinco años, pero no con el club. Estaba en anteriores clubes, pero muy bueno con el club. Perfecto. También estamos con uno de los fundamentales de este título, es Renzo Saconeta. Renzo, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Renzo Saconeta y tengo 22 años. Renzo, a ver las sensaciones de haber ganado este título, que de hecho no es el primero tampoco. Sí, la verdad es que muy feliz, muy contento, agradecido con el trabajo del club, de mis compañeros y del cuerpo técnico y todos estamos muy contentos por haber sacado este título. ¿Cómo fue ese campeonato en La Paz? Habían rivales difíciles, por ahí el clásico con San Martín se dio antes de lo previsto, muchas fechas antes, un par de fechas y luego con ejército definieron prácticamente el día antes y llegaron siendo campeones antes que acabe el torneo. No, en realidad no, el último día también jugamos una final, no éramos campeones antes del último día y sí, fue un torneo muy duro porque están los mejores equipos del país, cada partido lo sufrimos como teníamos que hacerlo, pero dimos todo de nosotros para sacarlo adelante y gracias a Dios pudimos hacerlo. ¿Cuántos campeonatos ya? Cuatro. ¿Todos con la Liga? Sí. ¿Desde qué edad están? Yo en el club estoy desde mis 14 años. Perfecto, aquí estamos junto a Denis, Denis, bienvenido. ¿Cómo estás? Estoy bien, mi nombre es Denis Vera, tengo 32 años, soy el viejito del equipo. Bueno, Denis, me imagino que también dentro de todo ese tiempo, muchas experiencias para contar en este olímpico, en el voleibol. Sí, sí, ya son bastantes años que estoy tanto en el club, que es uno de los clubes que me ha formado en realidad como jugador y bueno, también experiencias que tenemos por el voleibol, ¿no? Salir, jugar afuera, jugar, representar a Bolivia, representar al club en el cual he estado tanto tiempo. Muchas ligas. Sí, sí, creo que yo soy de los que pueden contar realmente la transición que ha sido de dejar la asociación, volver a la asociación, volver a intentar clasificar a la Liga, perder varios títulos a nivel, Cochabamba en realidad primero para no poder clasificar a la Liga, después clasificar a la Liga, perder partidos en la Liga, campeonatos, pero bueno, ya estamos con la alegría de tener un tetracampeonato, traer de vuelta a uno a la casa y bueno, estamos intentando buscar más títulos para el club, que para mí es el más grande de Bolivia. Y además, no descuidar lo que es Cochabamba, ¿no? Están ahí peleando también por... No, siempre. Claro, en realidad, bueno, han sido unas semifinales bastante duras que hemos tenido a lo largo de la Liga, el cansancio sí pesa, pero bueno, supimos salir adelante y bueno, ahora llegar a la final e intentar cerrar y culminar el año de la mejor manera, ¿no? Perfecto, ahí estamos también con uno de los jugadores, también que han sido fundamentales, bienvenido a Los Tiempos. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Santiago, soy el entrenador del Club Olympic, en este caso entrenador asistente de la Liga Nacional, sí. Mi primer año acá en Cochabamba, mi primer año en el volei de Bolivia y en el Club Olympic, la verdad que una experiencia increíble la Liga Nacional. Seguramente habéis visto, por todos los testimonios de los jugadores también, que esto es una familia, es parte de un trabajo, que no viene a ser, que se juntaron una semana antes, ¿no? Esto viene trabajando años. Exactamente, desde el primer día que llegamos, que llegué al club, se notó esa unión de la familia, de la familia del Olympic, del trabajo de todos los chicos, del trabajo que vienen haciendo hace muchos años, no es algo que se empieza a hacer ahora, es algo que se viene a hacer haciendo hace mucho tiempo y se nota que el club trabaja muy bien y ahí están los resultados, gracias a Dios. Bien, este grupo humano se va a mantener, se va a trabajar, se sigue trabajando, se va a seguir ascendiendo a los chicos, es la filosofía, ¿qué le han comentado de este olímpico? Claro, básicamente eso, lo bueno es que los chicos son todos jóvenes, tienen mucho volei por delante, hay una cantera muy grande en el club de jugadores, de entrenadores que trabajan para que justamente todos estos chicos crezcan, crezcan y lleguen a dar su máximo en la máxima categoría después, en el futuro y que el club siga teniendo, sobre todo, muy buenos jugadores y que eso acompañe a los resultados de los torneos que se juegue. Bueno, Santiago, ya se va cerrando un año, un año con un logro importante, con una corona más, dicen algunos, pero es muy significativa. ¿Qué mensaje le da a toda la afición cochabambina, amante del voleibol, a la que todavía está conociendo este deporte, para que se animen también a practicar ese deporte, para que conozcan un poco más sobre estas exigentes ligas que por ahí pasan a verse desapercibidas, porque se juega una semana, pero por ahí lo que se vive dentro de la cancha es como si se jugara toda una temporada completa? Sí, el mensaje es que el vole está en crecimiento absoluto, hay muchísimo vole aquí en Cochabamba y en todo el país, el torneo tiene un nivel impresionante, uno que viene desde afuera puede ver el nivel, compararlo, y es un nivel muy grande. Ahora estamos cerrando el año con las finales en todas las categorías y todo, así que los invitamos a que vayan, se acerquen a la costanera, a ver los partidos y ahí entender un poco toda la pasión que tenemos nosotros y seguramente que la podemos transmitir en la cancha. Perfecto. Dennis, ese mensaje también para la gente, para que lo siga, para que lo siga apoyando, para que sigan atentos a lo que se viene también al año, porque va a haber una liga sudamericana donde ustedes van a estar representando para Bolivia. Claro, no, más que todo invitarnos a la gente a poder disfrutar de primero un buen espectáculo que podemos dar justamente a las finales que vamos a tener en la costanera, además de que vean la pasión realmente que tenemos y que vean que es un deporte que va a estar en crecimiento y que bueno, ha sido y trae muchas alegrías en realidad tanto para la afición como para los jugadores, entonces que puedan justamente disfrutar de esta parte que es tan linda del voleibol. Se viene un sudamericano bastante interesante, esperamos dejar lo más alto posible, sabemos que es muy difícil, pero siempre intentando representar de la mejor manera a Bolivia y bueno, que se acerquen a la costanera o al mismo Olímpica a poder ver, realmente disfrutar de un deporte que es muy, muy lindo. Perfecto, y está Renzo también el mensaje para la gente, ya estamos cerrando el año y ustedes seguramente con esa sensación y esperando en 2025 también lleno de éxitos. Bueno, de igual manera, como dicen mis compañeros, invitarlos a las finales, que son partidos muy interesantes, muy buenos, yo creo que las finales en Cochabamba es lo más parecido que tenemos en el país a las ligas y bueno, que invitar a toda la gente y a toda la gente igual que quiera iniciarse en este deporte, que el club tiene sus puertas abiertas y los esperamos a todos. Ricardo, lo mismo, ese mensaje para la gente, ya se va cerrando la temporada, pero acaba el año y van a continuar todavía con otros campeonatos, casi no tienen una pretemporada. Sí, bueno, igual como todos mis compañeros dijeron, vengan a ver las finales, va a estar muy duro, sí, y bueno, a cuando este año pasen por el club olímpico, que aún sigue las puertas abiertas, hay buenos entrenadores y que vengan a presenciar igual al profe Alejandro. Bien, Alejandro, el mensaje también para la gente, ya vamos cerrando también. Una reflexión es que los tres clubes que ocuparon podio en la Liga Nacional fueron de aquí, de Cochabamba, Olímpics, San Martín y Nimbles, y estos mismos clubes están jugando la instancia final del torneo local. Realmente eso marca lo competitivo que es el vole de aquí en Cochabamba, cuánto se preocupan los clubes realmente en estar siempre al primer nivel, y bueno, el calendario de los torneos acá en Cochabamba, que hace que el jugador de Cochabamba tenga ese plus extra, ¿no? Entonces van a ser fases finales muy buenas, muy divertidas, intensas. La invitación es para toda la gente, por supuesto, que pueda ir y ver partidos de alto nivel emotivo. Con esto se ratifica, Alejandro, que es Cochabamba la cuna del voleibol, ¿no? Semillero, no es casualidad que tengamos tres equipos a nivel nacional y a nivel local compitiendo deportistas. Sin duda, sin duda. Hay una parte fundamental en la vida deportiva de todo deportista y de todo club, y es cuánto los rivales te hacen crecer, ¿no? Nosotros en este objetivo que nos proponemos de ser los primeros en Cochabamba y tratar de superar a los otros clubes, no hace otra cosa más que mejorarnos a nosotros, mejorar a los otros clubes y mejorar la igualdad de Cochabamba. Perfecto, muchas gracias. Ahora los invitamos, por favor, si nos pueden mostrar el trofeo, si lo pueden sostener y mostrar para que la gente lo conozca y lo vea también de cerca y que puedan disfrutar también junto a ustedes esa emoción que vivieron en la Ciudad de La Paz semana antes, cuando lograron este sexto título de la Liga Superior, rama masculina, logrado en La Paz. Los otros amigos, ahí los mostramos, están cuerpo técnico, jugadores, referentes del Club Olympic, ex-campeón, y los invitamos nosotros, amigos, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página www.lostimple.com y nuestra edición impresa. Agradecemos al Club Olympic por su visita y, por supuesto, estamos con ustedes en cualquier momento. Gracias. Gracias.